Señoras y señores, seguimos con Patricia Sosa y este tema que fue grabado en Ibiza y que ella dice que está mal cantado no hay una frase que digas igual a la otra, son todas distintas En serio, larguen, larguen, larguen ustedes ¡Vamos! ¡Solo quiero rock and roll! Cuando tengo frío, cuando tengo calor Cuando un decen año sufro por un amor Cuando más me cuesta, necesito un rock and roll Cuando hay tantas cosas que no puedo alcanzar Cuando no me escuchan y no puedo gritar Cuando estoy muy sola, necesito un rock and roll Como dice Y cuando me baño Y cuando me duermo también Y si estoy nerviosa No quiero clamar ¿Sabes lo que quiero? ¡Aguante! Muchas gracias Es Patricia Sosa y Los Mamones. Tomá energía, querés energía. Tomá, tomá, tomá. Por favor, la gente estaba en la casa así, tranqui, y de repente explotó todo. Estaban tomando mate, se les cayó. Por favor, están en la cena, no sé lo que estén. Se les cayó el mate. Qué lindo, Patricia. Por favor, y el diva está grabado divino en Ibiza. No, no, no. Quisiste acordar de eso, no. Vamos con otra, vamos con otra. ¿Qué quiere cantar Patricia? Todas. Old Darling. Old Darling, temazo. Patricia Sosa se mete. Pero, espera, espera, y si agarrás un micrófono en la que andamos juntas. Sí, re. Tomá, 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 tomá. ¿Tiene? Tomá, tomá, tomá. Sí, 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 porque es... Lula Rosenthal, Patricia Sosa. Sí, sí, suena esta, no, no. Oh, darling, please believe me I'll never do you no harm. Oh, yeah, baby. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Come on, Lula. Come on, baby. Rosa. Oh, darling, if you'll leave me if you'll leave me I'll never do you no harm. When you told me, when you told me, when you told me, you didn't need me anymore. When you told me, when you told me, when you told me, you didn't need me I'll never do you no harm. Oh, darling, oh, darling, oh, darling, please believe me, please believe me, darling, you. I'll never make it alone. I'll never make it alone, yeah. Believe me when I tell you I'll never make it alone. Oh, 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 oh. Tremendo. Momento épico. Los bonos. Patricia Sosa y la talentosísima Lula Rosenthal. ¡Grosa, Lula! ¡Grosa, grosa, grosa! ¡Qué lindo y qué generosa que es la Sosa! ¡No, qué grosa que es Lulita! ¡Grosa, grosa, la Lula, y grosa Patricia, los músicos! Perdón, no los hemos nombrado los músicos. Pero por favor, ellos son mis músicos, mi familia, mis amigos. Mariano Mere, en Teclados. ¡Groso, groso, groso! Cristian Vidal, en Estrada. Y esta bestia, que Gaby Jull, cuando se enteró de donde toca, se volvió loco. Cuando le dije a Gaby Jull, pero es el guitarrista de Therion, la banda... No, no puede ser. ¡Y ahí está! ¡Se esperó! Gaby Metal. ¿A dónde vamos, Patricia? A que vos quieras. Quiero ir a un blues. Dale. ¿Después cantás conmigo? Después canto con vos, dale. A ver, dame el tono. Me mira como con cara de decir, ¡qué blues! Estoy con Patricia Sosa o con Sandra Mianovil. ¿Qué tengo que tocar? ¿Qué blues, qué blues, qué blues? Dame el tono, nada más. ¿Vos no llegás con el cable hasta acá? A ver. Sí, yo. ¡Yo te quiero hacer rético, eh! Dale, que te llevaría a... No, no llega, no llega. ¿Llegás con la cámara hasta acá? Sí. Sí, sí, voy a llegar. Sí, 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 sí. Solo de ocasión, cuando te descubras, las manos vacías, cuando el sol te canse, y nada te asombra ya, cuando el tiempo pase. Y la vida pese, cuando tus estrellas, dejen de brillar, cuando se asemejen, la vida y la muerte, cuando no distingas, Entre él y en el mar, cuando estés cansado, de tanto vivido, cuando tu silencio se puede escuchar. Y cuando estés cansado, de tanto vivido, cuando estés perdido, cuando estés perdido. Te estaré esperando para amarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!